Josefina Vinalay de la Rosa, directora encargada de la Escuela Secundaria Técnica Valente de la Cruz Alamar de San Luis de la Loma, informó que se está trabajando de manera presencial de una matrícula de 181 alumnos. Solo asiste el 60% repartidos en 2 grados por día en diferentes horarios. En el caso de la plantilla laboral mencionó que la mayoría está asistiendo y en algunos casos están incapacitados debido a que se encuentran en recuperación del COVID-19. Agregó que por el momento se encuentran en periodo de preinscripción para así hacer la solicitud de los paquetes de libros. Mire, estamos trabajando de manera presencial con los alumnos que asisten. De una matrícula de 181 alumnos vienen aproximadamente el 60% de los alumnos, no viene el 100%. Y estamos asistiendo a clases, están asistiendo 2 grados por día en diferentes horarios, los atienden los maestros. Sí, la plantilla, ¿cómo está laburando? ¿Está en condiciones? Algunos, no sé cómo está. Sí, están asistiendo la mayoría de los profesores en el transcurso de la semana, pues asisten de acuerdo al horario ya establecido, con algunos casos de profesores que tenemos enfermos, y pues se vence su licencia de su incapacidad por la enfermedad y se integran al trabajo. Sí, de COVID. De COVID, sí. Sí. Y por el momento también están haciendo las preinscripciones. Estamos en el periodo de preinscripciones y queremos invitar a toda la población que quiera ingresar a nuestro plantel educativo para el próximo ciclo escolar, para que venga y realice la preinscripción de tal forma que nosotros podamos hacer la solicitud de los paquetes de libros. Por eso es muy importante que vengan y se registren para que nosotros podamos tener ya esa cantidad de registros y saber qué es la cantidad de libros que se están solicitando, porque depende de esa relación de la preinscripción, son los libros que nos dan para el próximo ciclo escolar. En el caso de la matrícula, ¿pienso usted que va a incrementar o cómo va la situación en el momento? Pues nosotros somos optimistas, pensamos que la matrícula pudiera mantenerse, sin embargo, estamos observando diariamente que muchos alumnos no asisten de manera regular, algunos porque han tenido problemas y se les está atendiendo de manera virtual a través del grupo de WhatsApp, los maestros también los atienden los días que no vienen en un horario virtual a través de la plataforma de Google Meet. Pero si hay algunos alumnos que no se contactan ni de manera presencial ni de manera virtual, entonces, pues posiblemente esos alumnos del próximo ciclo escolar, pues ya no se integren con nosotros, desconocemos qué problemas tengan de salud o de otro tipo económico y por esa razón no asisten regularmente. Obviamente, pues, tienen todo controlado, digamos, con todas las medidas que ya conocemos, ¿no?, de traer su cubrebocas y todo. Sí, tenemos el filtro en la entrada de la escuela, se toma la temperatura a los alumnos, se aplica el gel en el salón de clases, los maestros también hacen lo propio y utilizando siempre el cubrebocas. En el caso de las condiciones de la escuela, ¿cómo se encuentran actualmente? Hace falta, pues, lo que tiene que ver con las canchas. Este es el problema que han tenido siempre, ¿no? Bueno, mire, ya teníamos problemas de infraestructura y ahorita que estuvimos en el periodo de contingencia, pues, algunos espacios se deterioraron. Se ha hecho la invitación a los padres de familia para que colaboren económicamente en las actividades de trabajo y lo hemos estado haciendo, limpiezas, pero no ha habido una respuesta al 100% de los padres de familia. Sabemos que ellos también tienen otros problemas y por esa razón tal vez no pudieran colaborar como siempre lo han hecho con la escuela. Y, pues, sí tenemos algunas peticiones que vamos a hacer a las autoridades, como la construcción del techado en la plaza cívica y de otros espacios que necesitamos. Igualmente, los salones, hay algunos que todavía están deteriorados, ¿no? Sí, algunos se han deteriorado, necesitan pintura, necesitan la rehabilitación de la red eléctrica, de muchas necesidades que tenemos y que, pues, vamos a hacer las solicitudes correspondientes para que, pues, nos apoyen. Esta es una escuela técnica que, pues, son alumnos que vienen de diferentes partes, ¿no? De aquí, de esta región, ¿no? De San Luis, San Pedro, de La Loma. Sí, generalmente son alumnos de aquí, de la población de San Luis de La Loma y tenemos algunos que vienen de las comunidades aledañas, como es el Trapiche, espacios cercanos aquí a la población y asisten con nosotros. Muy bien. ¿Un mensaje que quieran enviar para los alumnos? Pues, a todos que se sigan cuidando para que no nos enfermemos, para que podamos seguir trabajando en bien de la población de San Luis de La Loma. A los padres de familia que, aunque sus hijos estén desanimados por diversas causas, los sigan apoyando para que asistan aquí a la escuela. Agregó que es irregular la asistencia de los alumnos por diferentes problemas, pero están recibiendo clases de manera virtual, pero hay algunos alumnos que no se contactan ni de manera virtual ni presencial y se desconoce la causa, a lo cual es probable que el próximo ciclo escolar no se integren. Por lo que refiere a la infraestructura, Vinalay de la Rosa dijo que había problemas ya con los espacios educativos, pero con el periodo de asistencia que hubo por la pandemia, algunos espacios se deterioraron aún más. Finalmente, exhortó a los padres de familia y alumnos a seguirse cuidando y no se desanimen para continuar con sus estudios en la Secundaria Técnica Valente de la Cruz, donde acuden los alumnos de las comunidades cercanas a San Luis de La Loma, como lo son El Llano, Buena Vista, El Trapiche, entre otras más. Con imágenes de Servando Mejín, para CN6 Noticias, informó Bernardo Aguirre. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.